Bueno, al final los tiempos se acaban, he pasado seis años maravillosos de mi carrera deportiva en Madrid, pero creo que era el momento de venir a casa, de estar con la familia, de la alegría que nos merecíamos, toda mi familia, de ponernos el escudo que desde pequeño hemos tenido en casa y la verdad que muy contenta e ilusionada. Sí, la verdad que ya te digo, todos muy contentos por mí, yo por ellos, al final venir a casa siempre es bonito, si encima lo haces, no, con las trece barras, que como te digo, para nosotros es un sueño ver las lágrimas en la cara de mis padres y de mis hermanos, para mí lo es todo. Era el momento de venir al Betis, de ponerme esta camiseta, de intentar disfrutar y que a raíz de ahí pueda aportar a mis compañeras y al equipo lo máximo posible y esperemos que vean cosas bonitas. Sí, he tenido oportunidad de hablar con él, pero bueno, lo haremos más tranquilo cuando todo esto pase, pero la verdad que, ya te digo, él está ilusionado con el año que nos viene por delante y yo también. Sí, por supuesto, nadie habla de retirada, al final todo el mundo no puede comprenderlo, pero los que somos del Betis lo entendemos a la perfección y para mí, ya te digo, es un sueño ponerme esta camiseta, para mi familia también y creía que era el momento de hacerlo. La verdad que me he perdido el primer partido de liga después de mucha pretemporada, pero ilusionada, con ganas de estar con mis compañeras, de empezar a entrenar de nuevo y, por supuesto, pensando ya en Santa Teresa. Pues nada, espero que nos lleve muchas alegrías con esta camiseta, que el femenino este año va a dar guerra y ya por ello vamos. Gracias. 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 Gracias.